Timoteo Hernández Soy presidente de la hermandad Pues el día de hoy pues nosotros iniciamos el día lunes santo Siempre comenzando el día de ayer va porque siempre ha hecho la velación del día domingo Para amanecer el día lunes Y pues el día lunes pues siempre se le ha hecho una misa acá al señor Y después de la misa pues se saca la proyección Y así pues ha sido todos los años Pero lamentablemente ya desde el año pasado a este otro año Pues ya no se ha podido sacar la imagen Debidamente por esta pandemia que está afectando todo el territorio de Guatemala Y del mundo que se dice va porque es del mundial Pero les quiero decir que nosotros si no queremos dejar de que la tradición pues se caiga va Que siga para que si esta es la nueva generación pues venga agarren esa tradición Porque lealmente todo se va perdiendo Pero primeramente Dios pues con la ayuda de todos los vecinos que han compartido con nosotros Siempre nos han ayudado para siempre hacer estas actividades Así es que yo pues el día de hoy pues se va a hacer la velación acá Aquí siempre en el barrio Y diciéndoles pues a todas las personas Invitándoles para que siempre estén con nosotros acá Que va a venir siempre la banda La tradición de acá de la banda pues es de San Juan Zacatepeque Pero hoy no se ha podido traer va Pero primeramente vamos a ver que es lo que si traemos la de Iguatán Va a venir la de Iguatán pues va a hacer unas dos horas de marchas acá Para no perder la tradición Después de la mesa Esa hora pues va a estar la banda acá Siempre amenizando aquí las marchas Que siempre las marchas fúnebres Así es que yo les hago la invitación a todos El barrio, el pueblo entero a que siempre vengan acá a la velación Mi nombre es Jorge Mario García Tapal Y pertenezco a la hermandad de Jesús del Pensamiento Y la Virgen de Dolores Imágenes pasionales de acá de San Sebastián Que son procesionadas el día lunes santo Sí claro, un lunes santo en San Sebastián Es hablar de mucha cultura, de mucha tradición Regularmente los lunes santos acá se han marcado Por la solemnidad que se le ha puesto al cortejo procesional Las alfombras, los platillos típicos Que en la calle uno puede degustar Cuando va acompañando la procesión La trayectoria de la procesión Según nuestros abuelos Y las personas que han estado siempre presentes en esto Lleva aproximadamente 50 años De poderse procesionar De poder realizar este cortejo procesional En el 2017 Gracias a la hermandad de la Virgen de Dolores Pues ellos hicieron la donación de una imagen De la Virgen de Dolores Que comenzó a procesionarse con Jesús del Pensamiento Entonces eso fue lo que la hermandad Donó hacia el oratorio del barrio San Sebastián Y pues gracias a Dios se tienen dos imágenes de devoción Dos imágenes de pasión Que son celebradas el lunes santo, el lunes del pensamiento Como se le llama en el barrio Entonces eso es lo que hemos compartido Durante muchos años con la gente Agradeciéndoles siempre Podernos acompañar Pues lamentablemente Como todos lo saben Este es otro año atípico Para la santa semana En Guatemala En Chiquimulía En nuestro barrio Pues el día de hoy Siempre estamos acá Presentándoles algo muy bonito Algo sencillo Para compartir con ustedes Algo catequético ¿Verdad? El día de ayer Se llevó a cabo la velación De Jesús del Pensamiento Y la Virgen de Dolores Con un adorno bien sencillo Pero que nos llega al corazón Un mensaje catequético Que siempre debe estar presente En nuestras imágenes Y pues el día de hoy Va a estar Va a haber misa ¿Verdad? En el oratorio A partir de las 6 de la tarde Están todos cordialmente invitados Con las medidas necesarias ¿Verdad? Entonces con un aforo limitado También Espero que nos acompañen Estarán siempre Nuestras imágenes de pasión Para que ustedes puedan venir A visitarlas Venir a compartir un momento Con nosotros Con el barrio Pues nosotros nos sentimos Muy contentos ¿Verdad? De poder presentar Otro año más Aquí en el barrio Siempre hay sentimientos Encontrados De no poder Ver a nuestras imágenes En procesión Pero muy contentos Con todos los del barrio Con todas las personas Que han querido compartir Con nosotros el día de ayer Y van a venir a compartir El día de hoy ¿Verdad? Agradeciéndoles siempre A ustedes como canal De tenerles informados De estas actividades Que hemos desarrollado Y vamos a desarrollar Durante la semana ¿Verdad? Entonces Un fraterno agradecimiento ¿Verdad? Y que pasen Una semana santa Como ustedes Realmente la sientan Esa semana santa Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!